Durante la conversación con el especialista se habla de temas de violencia doméstica. ¿Cómo se llega a este punto? Yo lo único que te puedo decir es que lo que mi hija ha dicho es porque ella lo ha recibido por parte del joven. Ella dice que Ciro le contó que su papá llegaba ebrio y golpeaba a la madre de Ciro. Si tú lo ves es lo que ella dice en el video. ¿Alguna de Rosario les comentó que Ciro como su pareja le contó de que el padre presuntamente golpeaba a la madre? Luego de que hizo esta entrevista con el psiquiatra de Galsi. Pero solamente fue después de eso porque justamente me comentó lo que había tenido que hablar. Que realmente incluso por recomendación de su propio psiquiatra ella mantenía la reserva del caso porque lo conveniente es que las cosas se dicen cuando la persona está presente. Normalmente ese es el principio. No puedes hablar mal de alguien si está ausente. ¿Cómo tomó usted esa historia? Pero a mí me sorprendió mucho. Me sorprendió bastante porque en mi familia nunca hemos vivido violencia familiar. Ella no ha estado acostumbrada a violencia familiar. Por eso es que me causó mucha extrañeza que ella haya decidido iniciar una relación amorosa con un joven que haya tenido ese tipo de entorno familiar. ¿Les comentó alguna vez Rosario sobre el tema de uso de drogas por parte de Ciro? Ya para terminar las últimas entrevistas psiquiátricas me comentó ella que el doctor le había dicho en pocas palabras o hablas todo lo que sabes del comportamiento del joven o simplemente te callas y te callas para siempre. Porque como que siento que hay algo que tú sabes más del joven y no lo está diciendo. O sea, eras una tonta realmente al callarte. O sea, la presión fue tan fuerte que ella tuvo que agarrar y empezar a contar lo que lógicamente el joven le había contado a ella. Estando en la misma universidad todo el mundo sabe quién consume, quién no consume droga. Definitivamente creo que si tú vas y haces una entrevista a nivel de sus compañeros ellos te pueden dar más información. Todos se conocen entre ellos. Tienen más información de lo que puede haberse visto en el video hoy día. Nosotros en realidad no sabíamos que ella estaba con Ciro, con el chico Ciro, con el joven Ciro. Entonces no podría pues darte mayor información sobre eso. Nosotros como padres nunca llegamos a terminar de conocer a nuestros hijos. Yo pienso que este video no debió realmente propelarse en televisión porque lo único que se ha generado es un mayor daño a nivel de ambas familias. Cuando a Rosario le hicieron la entrevista a este psiquiatra o psicólogo le hicieron firmar un documento de reserva donde le garantizaban que iba a haber una cadena de custodia. Una vez más podemos verlo que la cadena de reserva, las cadenas de custodia, o sea, todas se violan. No entiendo hasta ahora cómo algo tan delicado puede salir a prensa. Bueno, y me dicen que Rosario quería dar una declaración telefónica. Yo no sé si esto va a ser posible. Tenemos muy poco tiempo antes de terminar el programa. Yo quiero referirme a esto último. Hemos obviamente contemplado los asuntos legales, hacer público este tipo de material. Esto no es un material secreto, no es un material privado. Pero me dicen que estamos con Rosario al aire. Tenemos Rosario muy poco tiempo. Buenas noches. Primero que nada, gracias Nicolás por darme tu poco tiempo. Segundo, tú dices que eso no es un material público, pero recordemos que esto se hizo en la Cámara Heffel de la Fiscalía de la Nación. Y esos son exámenes psiquiátricos y psicológicos. Y por ende, se deben tener a reserva del caso. Si bien, como alguien de tu canal dijo, yo no he pagado por esta consulta, pero los doctores son los que me han tomado el examen. Entonces yo considero que como canal han debido de tomar una sabia decisión y tomar otra decisión que no fuera coherente, porque dañan a dos familias. Dañan a mi familia y dañan a la familia de Ciro directamente. Yo estoy acá en presencia de mi familia, porque ellos me apoyan bastante. Pero lo que no me gusta es que saquen declaraciones y encima digan que yo las vi en exclusiva para su canal. Y después que vi en eso, digas tú y metas palabras en mi boca que no han salido. Para tal caso, te pido que por favor transcribas las cosas. No, pero escúchame, Rosario, ¿a qué te refieres tú en la declaración? Está clarísimo que tú hablas explícitamente que encontraste el canguro dos o tres días después debajo de la mesa. De la maneta, señor Lucas. El canguro estaba ahí porque se los ha comparado a mí y estaba abajo de la mesa. Yo no movía las mochilas hasta que al tercer, cuarto día de que yo he estado solo. ¿De la qué, perdón? No, Rosario, te lo vuelvo a poner, dice mesa. Yo no voy a ponerme a discutir con usted lo que dije o no. Yo le dije, usted tiene el video y su canal se está aprovechando de ello. En todo caso, escuchen bien lo que yo he dicho y después pónganse a transcribir las cosas correctamente porque está dañando una persona y ya se han dedicado a eso durante mucho tiempo. Y en este caso se están dañando a una familia directamente y a mi familia, a la familia de Ciro. Yo les pido por favor manejen las cosas con cautela porque si bien ustedes son periodistas no tienen el derecho de pasar sobre mis derechos como pacientes, porque ahí estaba yo haciendo las pruebas psiquiátricas. Y yo le pido a la Fiscalía, le pido al Fiscal de la Nación que por favor controle estas cosas. Porque lo único que usted ha sentido, cada cosa que yo he hecho y he cumplido, que me ha pedido la Fiscalía, ha sido salido a la prensa. Ha salido a la prensa y no se ha respetado. No se ha respetado cuál es el custodial. Rosario, Rosario, yo te agradezco muchísimo por esta comunicación. Yo lamento que no tengamos más tiempo y no es nuestra responsabilidad porque Gastón Gaviola ha estado tratando de tener una entrevista contigo, con tu familia. Nos dieron unos pocos minutos ellos, no tú. La decisión tuya de hablar, entiendo que la acabas de tomar. Si hubiera sido, en otro sentido, hubiéramos tenido más tiempo que lamentablemente no tenemos en este momento. Nosotros hemos tomado la decisión, es decir, reporte semanal, yo lo he hablado con Eduardo Guzmán, hizo la consulta respectiva a los abogados. Esto no es un material que está reservado porque todavía no se abre la instrucción. Y en segundo lugar, esto es parte del expediente. Y si bien es cierto, este material, como cualquier otro del proceso, no debería circular en los medios de comunicación, interesa la información que este contiene. Es decir, lo que nos interesa, lo que nos interesa, lo que nos interesa, Rosario, son los asuntos de fondo. Y a mí, lo que me interesa en particular ahora, es aclarar, por ejemplo, el tema de la mesa. Pero yo lamento no tener más tiempo. Yo lo que te propongo es invitarte al programa el próximo domingo para hablar de este tema de la mesa y de todos los que tengan que ver con la desaparición de Ciro Castillo, que finalmente creo lo que nos interesa a todos los peruanos. Muchas gracias por su tiempo. Más bien le invito a escuchar bien el video y a pensar un poco más las cosas como a prensa. También le invito a toda la prensa a pensar sobre el daño que se están causando. Rosario, Rosario. Muchas gracias por tu tiempo, Nicolás. El daño, Rosario, el daño más serio es la desaparición de un chico desde hace demasiado tiempo, que creo que es lo que nos interesa a todos los peruanos. Pues hemos terminado ya el programa el día de hoy. Vamos a pausa y regresamos. La familia de Ciro Castillo va a hacer alguna acción penal frente a estas últimas declaraciones que manchan el honor del apellido Castillo. Así que vamos a escuchar primero las declaraciones de Rosario Ponce. Pero lo que no me gusta es que saquen declaraciones y encima digan que yo las vi en exclusiva para su canal. Y después que vi en eso, digas tú y metas palabras en mi boca que no han salido. Para tal caso, te pido que por favor te escribas las cosas. No, pero escúchame, Rosario, pero ¿a qué te refieres? Rosario, ¿a qué te refieres? Tú en la declaración está clarísimo que tú hablas explícitamente que encontraste el canguro dos o tres días después debajo de la mesa. De la maneta, señor Lucas. ¿De la qué, perdón? No, Rosario, te lo vuelvo a poner, dice Mesa. Yo no voy a ponerme a discutir con usted lo que dije o no. El canguro estaba ahí porque se los ha comprado a mí y estaba abajo de la mesa. Yo no movía las mochilas hasta que al tercer cuarto día de que le he estado sol. El canguro estaba ahí porque se los ha comprado a mí y estaba abajo de la mesa. Yo no movía las mochilas hasta que al tercer cuarto día de que le he estado sol. Yo le he dicho, usted tiene el video y su canal se está aprovechando de ello. En todo caso, escuchen bien lo que yo he dicho y después pónganse a transcribir las cosas correctamente porque está dañando a una persona y ya se han dedicado a eso durante mucho tiempo y en ese caso se están dañando a una familia directamente y a mi familia, a la familia de Ciro. Yo les pido por favor manejen las cosas con cautela porque si bien ustedes son periodistas no tienen el derecho de pasar sobre mis derechos como pacientes porque ahí estaba yo haciendo las pruebas psiquiátricas y yo les pido a la Fiscalía, les pido al Fiscal de la Nación que por favor controle estas cosas. Inmael, contigo, por favor. Sí, claro. Precisamente el tema de la acción penal, doctor Casi. Sí. Nosotros vamos a evaluar pues hasta qué punto es necesario o no. Tampoco queremos pisar el palito rápidamente porque nos están queriendo desviar de la atención. Acá de lo que se trata es de encontrar quién ha sido el homicida, qué es lo que ha pasado con Ciro. Esta señorita pide cautela y ella ha tenido mucha cautela en mentir. Cuando dice, y ahí delante de Lúcar dice que el canguro está debajo de la mesa. Hace lo mismo que cuando yo le dije que había dicho una frase en la reconstrucción que hubo allá en el Colca y en segundos dijo que no había dicho. Por lo tanto, es una persona mitómane, es una persona que miente y nosotros vamos a evaluar las condiciones para tampoco salir, como les digo, desviarnos de lo principal. Vamos a, los abogados van a evaluar, pero lo principal es saber la verdad. Además de encontrar el cuerpo, pedimos a la fiscalía que se sepa la verdad. Qué es lo que le pasó, qué le han hecho, dónde lo han escondido y quiénes son los homicidas y quiénes son los cómplices. Esmael, justamente en la entrevista, en el fragmento que se pone cuando conversa Rosario con Nicolás Lúcar hablan sobre este canguro. Me parece que la familia de Ciro Castillo dijo que ella había entregado incluso este canguro lavado. ¿Algo así ocurrió? Miren, el canguro ha sido entregado después de casi un mes y medio y aquí ella menciona que lo encontró debajo de una mesa. Da la impresión de que estaban en otro escenario. Entra en una contradicción. Parece un acto fallido. Parece algo que se le escapó. Por lo tanto, eso también debe ser escuchado. Efectivamente, el canguro probablemente haya sido hasta lavado y fue entregado un mes y medio después. Esos fueron atrados precisamente los puntos en que la familia Castillo pide tener en cuenta. Le sacaron el DNI, también nos apunta el doctor Castillo Rojo. En fin, doctor, se ha dicho mucho porque se hablaba de que ya el caso iba a ser archivado, de que el tiempo de investigación concluyó. ¿Es correcto esto? Y si es así, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Miren, le sacaron el DNI del canguro, dicen que se lo entregaron al Mayor Grandes y después el canguro aparece por una de las puertas de la Fiscalía... Perdón, el DNI aparece por una de las puertas de la Fiscalía de Chivay. ¿Quién lo entregó? Un campesino que según... aparentemente era un campesino conocido por el Mayor Grandes. ¿Y quién lo enviaba al Mayor Grandes? Un oficial de alta graduación que desde antes de que se produjera la investigación de la Fiscalía ya le estaba orientando para que taparan el caso y para que la orientaran por dónde... qué es lo que debería responder y por dónde había caminado. Lo que sucede acá, pues, es un encubrimiento real y personal y lo que sucede también es una desaparición forzada. Eso es lo que está sucediendo en estos momentos. Mi hijo está desaparecido, para mí es un homicidio y las cosas se han desenvuelto de esa manera, orientadas desde un principio a encubrir el caso, inclusive cuando esta señorita declara en la cámara cerrada esta. Doctor, la consulta también era el tema de la investigación. ¿Ya concluyó? ¿Se va a concluir? ¿Qué está pasando? Porque había una versión que decía que ya había concluido o que estaría a punto de cerrarse. Tenemos que distinguir una cosa de la investigación judicial el acopio de pruebas que puede concluir o no en determinado momento. Si es que concluye, a mí me tiene sin cuidado porque nosotros vamos a buscar indefinidamente a mi hijo. Y un tercer punto es que el hecho de que no encuentren el cuerpo del delito no hace que esta señorita no sea la culpable, no pueda ser la culpable o que no conozca. Lo que está sucediendo es que ella no dice toda la verdad. Ella y muchas otras personas de su entorno saben dónde cayó Ciro, dónde está Ciro y qué hicieron con él. Y están tratando de que pase el tiempo para que esto quede impune. Muy bien. Bien, Ismael. La versión de la familia Castillo Rojo. Muchas gracias señora por atendernos. Toda la familia, como decíamos, nos decía pues obviamente que está indignada con esta versión y que están más unidos que nunca y como lo acaba de decir el doctor Castillo van a continuar con la búsqueda. Bien, Ismael. Muchísimas gracias. Y yo estoy segura que si Ciro Castillo estuviese desaparecido y si las versiones de Rosario Ponce fuesen ciertas, yo creo que después de ver las lágrimas, el dolor y la desesperación de su madre, a quien la misma Rosario dice, ¿no? Por lo que ha afirmado la ha defendido innumerables veces frente a las agresiones de su padre, regresaría de manera inmediata porque no soportaría ver a su madre llorar de esa manera frente a cámaras. Así que esta historia veremos. La justicia finalmente dirá qué ocurrió con Ciro Castillo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, Ismael. El concurso estaba ahí porque se los ha comparado a mí y estaba abajo de la mesa. Yo no movía las mochilas hasta que al tercer, cuarto día de que estaba sola.